Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que tatura Manda arriba porque tú te ves bien, tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel, tatura, dime no, dímelo Aquí andamos jugando saltacuerdas, recordando los viejos tiempos Métete Cristian Queremos ver cuánto dura Trenica Ok, vamos a ver quién dura más Bien 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 Tienes súper lento Aquí andamos jugando saltacuerdas, recordando los viejos tiempos con los niños Ajá, miren, aquí andamos activado, mi gente Métete Mario Solte, solte, corre Eso, eso, dos ya 2 3 4 5 8 9 9 9 10 10 11 12 13 Mario no te metas y viene ya no pero Christian porque lo pararon me porqué estoy a más final 10 11 12 13 jajaja salte nada más salte salte vamos vamos si se puede voy a ver si me acuerdo si sabe más que nosotros mirame como que está bailando reggaeton jajaja 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 25 años si si solo una una jajaja que no me lo creerá buena en esto peludo más duro yo lo mato yo lo mato jajaja ya no aguanta y rata de dos patas lo digo Paquito un animo al rastrero que se come todo lo mismo